...ha dedicado ya a conocer este nuevo emblema de la ciudad. Alrededor de mil conquenses pasarán durante estos dos días por la nueva estación de Cuenca gracias a un autobús lanzadera, colegios y asociaciones y público en general va a conocer las nuevas instalaciones de la estación Cuenca Fernando Zobel. Ningún conquense quiere perderse nada de la explicación. Bueno chicos, ¿sabéis para qué son las rayas estas que ya tienen suelo? Tú, venga. ¿Para los ciegos? Sí, es para los invidentes, para los ciegos. Niños y mayores conocen cómo se ha construido, con qué materiales y cómo funciona. Una iniciativa de Adif que está teniendo buenos resultados, porque la estación, la verdad que nos gusta. En principio pinta muy bien, estamos deseando poder viajar ya. Muy bonita, muy moderna, con todos los adelantos y me parece muy bien. Pienso ir con mi mujer a inaugurarlo, a comer a Madrid y volver, y otro a comer a Valencia y volver. Gracias a un autobús lanzadera que pasa cada 30 minutos, podemos acercarnos hasta la Cuenca Fernando Zobel. Lo que queremos dar a conocer es que es una estación accesible, que es una estación sostenible, que es una estación para todos los ciudadanos. Adif regala a todos los visitantes un pequeño detalle, una mochila, un folleto con toda la información sobre la estación y una maqueta de la misma. En nuestra primera visita incluso nos hemos encontrado a la visitante más joven. Con tan solo 16 meses ya quería conocer cómo será la llegada de la alta velocidad a Cuenca. Y un aniversario, el aeropuerto de Albacete cumple cinco años y lo hace con un nuevo reto, alcanzar la categoría de aeropuerto internacional.